La oportunidad perdió de quedar callado, mirá. Ayer estuvo aquí un grupo que venía de Santa Fe, de Rosario. Tengo que decir de Rosario, porque si digo de Santa Fe, se enojan los rosadinos. No, si son de Rosario, son de Rosario. Me hace acordar la artista que está en el escenario de esa presencia, porque conversando con los chicos ayer, uno veía y vivenciaba el sacrificio, lo que cuesta. Sostener una idea, sostener un proyecto. Y en este caso, más que nada de música folclórica. Cuesta mucho. Y para poder lograr y conseguirlo, tiene que funcionar una maquinaria que habla de amistades, de familia, padres. Todo un componente que fogonea, que ayuda, que aporta. Y el camino se hace, pasito, pasito, y ahí anda. Me acordaba de los chicos porque es la misma situación de esta niña, porque es una niña. Y nosotros aquí en la Feria de Matadera tenemos la suerte, desde que muy niña, hayan venido a cantar y mantener una estructura sólida de propuesta folclórica. La familia, los amigos, y los que se van sumando, en la medida en que ella visita escenarios, se suman a este proyecto. Hoy, como 9 de julio, Día de la Independencia, es la independencia folclórica musical que buscamos y que ella los representa hoy en el escenario de la Feria de Matadera. No ha venido a cantar por cantar, sino que ha venido a invitarnos con su canción a distintas fechas que ya está proponiendo. 13, 14 y 15 de julio, ahora la semana que viene, va a estar en Cosquín, en un espectáculo donde tiene a Cosquín como cabecera de todo lo que es las fiestas folclóricas de verano. Vayan a Cosquín de vacaciones, ahí la van a encontrar. Y el próximo 7 de septiembre va a estar aquí en la ciudad de Buenos Aires, en una peña ya emblemática de raíz salteña, Los Cardones. Esa es la invitación que vienen a hacernos. Nombre santo, Belén, ella, viene a cantar. Vamos a darle la bienvenida como corresponde, con un fuerte y cálido aplauso. 9 de julio de 2018, aquí, en la Feria de Mataderos, actúa Belén, Soria. Ya cadena, señores, así que los bailarines, los invito a ubicarse, ya cadena del patio para todos ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Viviendo el amor que te llamo y mamá Un pan de cada aldea Lavándolos de nabal Y para ser navaleco fue mi chacalera Embarando chinitas Armábamos chichera La chacalera de tierra Luna en color de chaco Son llenos de hijos, muchos dos Canto de Santiago Se unida, se unida, se unida A ver si un paio más ¡Y es así! Si estas chacalas dan horas Son rellos y blancas En tantos árboles Se hacen agua y tiranjas Se han prevenido estrellas que a mis pasos mataban En la noche se abrimos Barrio con la guitarra De los negros pulpos Los negros pulpos Los negros pulpos saludan Las noches de los negros de Y los probadores En los pasos desiertos La carera de tierra Luna en color de chaco Son llenos de colluso Son llenos de Santiago Son llenos de Santiago Cuando te aprieto a mi pecho Y me iluminas el alma Puedes saber de tu tiempo Que tus retos se extrañas Cuando te aprieto a mi pecho Y me iluminas el alma ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Hace volver a la vida En los primeros acordes Y cerrarán las heridas De la noche se ven de los hombres Hace volver a la vida En los primeros acordes Y cerrarán las heridas De estrella se han derramado En tu sombra Tu oscura, tu luna llena Yo me desierto con mi cobra Y cerrarán las heridas De estrella se han derramado En tu sombra Guitarra, dame tu magia Para cantarte a mi tierra Quiero sembrar en tu cancha Tu semilla de chacanera Guitarra, dame tu magia Para cantarte a mi tierra ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Y a veces hojas dolidas Por el otoño y el viento Y si la vida en la sentida Y con el oído ¡Sí, señor! ¡Sacabas! Cuando se seque mi alma Quiero tener su destino Estrema siempre las manos, junto a tu fe divino Cuando se siente mi alma, hoy quiero tener su destino Y dame tu patria para cantarle a mi tierra Quiero sembrar en tu casa, semilla de chacarera Y dame tu patria para cantarle a mi tierra Para cantar el nacido, para todos ustedes, es así Para cantar el nacido, soy con la que el viento lleva A veces canto en el árbol que se me estocan de pena A veces bebo del fuego, palabras de primavera A veces se queda ¡Eso! A veces me canta por dentro como la lluvia por fuera La noche canta en movimiento, sus pácaras se despegadas Pero cuando canta el pueblo, musicaliza mis venas ¡Eso! A veces me canta en movimiento, sus pácaras se despegadas Lo miro porque también en la sangre de los que sueñan Porque en sus campos florecen las manos de la tierra ¡Eso! A veces me canta en movimiento, sus pácaras se despegadas A veces me canta en movimiento, sus pácaras se despegadas A veces me canta en movimiento, sus pácaras se despegadas A veces me canta en movimiento, sus pácaras se despegadas A veces me canta en movimiento, sus pácaras se despegadas A veces me canta en movimiento, sus pácaras se despegadas Al hombre con su ciencia, si canta en movimiento, sus pácaras se despegadas Si no me liberan la pena de lo que está en la tierra De nada sirve que suene la voz de la cancaera Muchas gracias Vamos a hacer una samba Que hoy, como cumpleaños, la voz de Latinoamérica Como la llamaban, que me necesitaba todo en Sudamérica Para Mercedes Sosa vamos a hacer samba para olvidar Y quiero que me ayuden a cantarla también Para todos ustedes, samba para olvidar Gracias Si yo empezaba a olvidar No sé si ya lo sabrán Lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste Y me hace recordar Que caes al puesto Y triste Y yo te quiero Callar Para qué vamos a hablar De todas Sabes que ya no hiciste No sé para qué volviste Ya ves que es mejor no hablar Que ven a hablar Sabes que al final De este amor Ya no queda nada Si tu amor y canción Aguantas Olvidarás 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 Y hace rato Que te extrañas Y ya no lo harás Y ya no lo harás Y ya no lo harás Mi sangre varía contigo, parte de mi soledad No sé si ya no sabrás, mi vida se fue contigo Contigo mi amor, contigo, qué mal me hace recordar Mis alas y el sol, mi marrón, tanto apretar al dolor Y ahora que me falta el sol, no sé si te venís a buscarlo Llorando mi amor, llorando, también no olvidarme de vos Que me llame la sabiduría y gritar de este amor ya no queda nada Sólo un amor de canción, la cual ya no olvidarme de vos Lo que te extraña, pisando para olvidar Muchas gracias 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 Gracias